Buenos días, bienvenidos mis queridos niños y jóvenes a la escuela. Que este año esté lleno de entusiasmo, de buenos deseos por parte de ustedes, pero quiero hacerle una advertencia. Deben cuidarse mucho, recuerden la epidemia que no ha llegado a Panamá del coronavirus. Nosotros lo podemos evitar. Primero, no llevarse las manos a la cara. Esa es la primera. Ni con las manos limpias, ustedes que tocan el celular a cada momento. Bueno, yo les voy a mostrar cómo se lavan las manos. La mayoría de los niños se lavan las manitos así. Y los jóvenes también. Bueno, yo les voy a demostrar con un gel alcoholado. Yo lo aprendí una vez que fui a un círculo de lectura en el Seguro Social para personas de la tercera edad. Ya vi una enfermera dando un seminario y yo lo tomé. Vamos a hacerle la demostración con gel alcoholado. Ustedes vierten una cantidad que sea generosa. Miren cómo van a untar todas las manos entre los dedos, en el dorso, aquí, aquí, el dedo grande que no se les... Por delante, por detrás, por los lados, hasta la muñeca. Así se van a lavar las manos por varios, varios segundos, tal vez unos dos minutos. Yo lo estoy haciendo con gel alcoholado. Si no hay agua en las escuelas, recuerden, jóvenes, no llevarse la mano a la cara, a la nariz, a la boca. No se toquen la cara. Y cada vez que toquen el celular, tienen que lavarse las manos. Su escritora Rosmarie Tapia los quiere sanos y con salud. Bienvenida a clase. Un abrazo.